Gente, por aquí vamos, que vamos para el cine, vamos a ver una película que quiere ver Julián más que todo. ¿Cuál es mi amor? Kung Fu Panda 4. Se supone que salí, ¿cuándo era que empezaba? Ahora. ¿Ahora? Bueno, Julián vio la publicidad, entonces nos pidió que lo trajéramos. Ayer creo, ayer o ahora. Y como se está portando bien, entonces lo traemos. Miren, nosotros venimos a este cine, que es el cine de Bicoca. Nosotros tenemos, en realidad tenemos otro que es más cercano, pero venimos a este, no sé ni por qué. No, pero siempre en Milán, porque tiene el parqueo, si nosotros vamos al Duomo tenemos que... Hay que pagar parqueo, porque en realidad el cine más cercano de nosotros es el que está en el Duomo, o sea, el que está propio en el centro. Así que, venimos mejor a este. Y hoy no se pagaría a Chi también, ¿no verdad? No, se ha oído a Milán. Ah, así que por eso venimos a este. ¿Eh? Aquí es. Ah. Miren, Julián escogió este. Y estaba este. Pero estábamos hablando con Edwin que este estaba bonito para poner después una plantita. Como que fuéramos expertos en plantitas nosotros. Siempre nos mueren. Siempre nos mueren las plantitas. Oye, y de todas las cajas venimos a arreglar más lento, nosotros ya vamos a empezar a... No es broma. No, pero tenemos una mala noticia. Contarles. No vamos a ver el Cucu Panda porque ya estaban yendo los puestos. Sí habían puesto, pero... Estaban divididos. Divididos. Y tú, el dinero nos puede quedar regalado solo. Ajá. Vamos a ver otro Phil, pero ya pagamos los boletos para venir a ver. ¿Cómo se llama el que vamos a ver? ¡Pronter bolos! Sí. Aunque este queríamos venir a verla otra vez. Y no venimos, así que... Así que hemos pagado esos ahorita. Y ya dejamos pagado dos para la próxima. Porque vamos a volver para ver a esta que quería ver, Julián. Ajá. ¿Puedes tocarlo? A mi viejo. Ah, mi viejo. Yo creo que esta cosa tenemos que aprender a comprarla online. Nosotros hemos estado todo el día en la casa y hubiésemos podido ver la película. Pero ahí fue... Dejadencia de nosotros. ¿Qué querían decir más antes? Sí. Pero ni modo, vamos a volver. ¿No ven? ¿Le fue bien en parte? ¿Le fue bien porque vamos a volver? Pero sí nos aconsejaron que... ¿Sí? Sí, pero ya no se ha tardado este chamán. Sí. ¡Cállate! Pero nos aconsejaron que... Nos aconsejaron que compráramos el muñequito ahora porque dicen que ya se están terminando. Así que... Ahí está. Gente, estábamos tratando de grabar pero no mucho agarraba la cámara. Este... Sí. No mucho agarraba la cámara y tuvimos que poner la lámpara que andamos aquí nosotros de video. Le digo a la Roxana, mira, solo nosotros estamos aquí. Ahora no, ahora no. Miren, ahí está Julián, con todo. Ya vino una niña. Ah, sí. Sí, sí. Hay más, un poquito de más gente. Qué preciosa te ve, mamá. Esa. No, pero... Así lo que le estaba contando a la Roxana. Al menos algo... Algo salió... Salió bien porque tenemos dos entradas para la próxima vez. Ajá. Así que vamos a venir la próxima vez. Ya tenemos una esposa. Ajá. Y aquí vamos a seguir engordando. Miren, esto vamos a comer, miren. Nachos. No, pero o sea, pedimos uno para los dos. Sí, sí, sí. Y Julián tiene su... Julián no quería eso, pero... Este, si no, no le podíamos comprar el juguete de... El juguetito, sí. El juguete de panda. Entonces teníamos que... Te hacen comprar por fuerza el menú. Miren, para comprarte ese. Pero fíjate que quizás el agüita la vamos a echar en la taza. Sí, porque hay que lavar el vaso. Hay que lavarlo, mi niño. Ok. Eso. Ajá. No, no lo vamos a guardar. ¿Cómo anda la mano de sí? Bien tetérique. Es que yo le digo que andaba reseca la mano. ¿Enséñale la mano? No, ya me eché crema ahorita. Espérate, es que... ¿De qué no se te mira? Miren la mano de la Roxana. ¿El qué? Ah, no, ya no se te ve. No, ya me eché crema, te digo. Y vos no la andás así. No. No. La lengua. Gente, miren la Roxana. Miren la Roxana lo que está haciendo. Miren. Le está metiendo comida... Va a meter comida al cine. Mírenla. Y no se puede. Supuestamente no, pero señal que lleva. No, es que... Miren. Es que ya tiene papas y están comprando ya papas que cuestan el montón. Miren. No, nosotras estamos en modo... ¿Cómo le dices? De ahorrar. Y llevamos estas papas. Está metiendo las papas. Esta se la... Se la compramos la vez pasada. El sábado pasado. El sábado pasado. Voy a llevar. Va a zampar ahí al... 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 Alcino. Ya, ya. Ya le puse esto en duda. Nos vamos a llevar aquí. Ay, estoy en duda. Ah, pero bien comes allá adentro. Ah, pues si ya está adentro. ¿Por qué no? Voy a llevar frutita. Espera, después le voy a hacer ver cómo la lleva. Y a dónde la mete. Miren, en el bolsón de Julián. Ahí le puede la carna. Para que no le digan nada. Miren. Ahorita va a picar fruta para zamparla ahí al cine. Pues sí. ¿Tú quieres una banana? ¿Te llevas una banana? ¡Banana! Vamos a la banana. No sé si quitarle la carna. ¿Eh? Esto es banana. Y siempre, y siempre va a comprar. ¿Soy segura? No, los nachos tal vez. Sí, pero ya siento demasiada grasa. Aunque vos te pusiste mala otra vez de que... ¿De qué? No, yo los nachos siempre los compro porque traen su quesito, traen de todo. Pero... No, pero yo no, yo estaba frutita. Aparte que es la primera vez que voy a llevar frutita ahí. Primera vez. Me estás haciendo quedar mal. Mírenme. Me estás haciendo quedar mal. Sí, pues sí. No sabía que no me podía meter comida al cine. ¿Por qué crees que venden ahí adentro? Pero no venden frutas, nada de frutas vendidas. Sí, pero... O sea, solo cosas con un toque de grasa. ¡Ah, no! Vaya, miren, esto es lo que lleva la Roxana, miren. Lleva... ¿Qué llevas aquí? ¿Qué le has metido? No, solo manzana, miren. Manzana y naranja. Si Anate no se llevó toda la fruta que está ahí. ¿Por qué vos no querés decir? ¿Es para nada de él? Sí. ¿Es para nada de él? No, no, no. Mamá, es para nada de las frutas. Y yo le dije que él iba a ir a comprar. ¿Lo sabía yo? No, hombre. ¡Ay, ya lo... Ya te va a tocar pagarlo. Y miren, aquí estamos de nuevo. Que había caído el pulso pano. Estamos comprando. Bueno, ya compró los nachos. Y miren, ¿cuándo está? Sí, se ensañan. Tienes que ir a agarrar la soda. Y miren, y para cuando está el intervalo, también va a comprar. Mira, ve, tenía que presentar la tessera. Yo hice la tessera de aquí para ganar puntos cada vez que uno compra. No. No se me gustó. Ay, no. Miren, gente, ya salimos. Ahí está Julián con su gorrito. Aquí está el otro. ¡Cadul! Mira. No se parecen mucho, pero ahí está. Casi no nos dejaron... O sea, no grabamos porque no nos dejaron entrar la cámara. Y pues hasta ahorita que la Roxana ya andaba en los baños y ya no regresaron la cámara. Pero igual, no es que nos gustó tanto la película. Pero bueno, aquí ya estamos. ¿Va que no nos dejaron meter la cámara? ¿Qué te dijeron? Nada. ¿Qué dulce? Nada. ¿Qué cosa? Es que la mujer dijo, ¿no? Que no podíamos entrar con la cámara. Y este Julián no me deja mentir. Vos le dijiste ya hemos entrado con ella. Le dijiste que no se graban. Ah, sí. Este Julián dice, papá, daigui. Daigui, papá. Me dice que no fuera mentiroso. Ajá. Es que no, vos le dijiste que no grabamos ahí adentro. Le dijiste a vos. Sí, papá, te dijo. Así que ha grabado. Mi niño ahí. ¿No andamos monedas, mi amor? No, él te decía. No, agarrar cosas de esas, de los peluches. No andamos nada. No, no andamos nada. A ver si te acordás. ¿De qué? ¿A qué veníamos a esta zona? ¿Hace cuántos años? Ya hace como 10 años. ¿A esta zona? ¿Aquí? No, no veníamos a nada. No era aquí. ¿De qué? Eso te estoy diciendo. Tal vez me estoy equivocando yo. Que veníamos, veníamos a que a vos te daban un dinero. Ah, ya adelante. Ah, verdad que aquí es. Pero es a la otra. Ajá. No, pero es que hacíamos justo esta calle. No siempre, pero casi siempre hacíamos de aquella parte. Ajá. Que nos daban, este, nos ayudaban para, para la luz. Te daban 200 euros, ¿verdad? A veces 150. Después nos quitaron la ayuda y después nos, nos, este, nos daban, este, así ayudan de vez en cuando. Explícale eso. Gente, le vamos a ir grabando así la calle nada más. Solo van a escuchar nuestra voz. Bueno, es bueno que sepan porque aquí hay bastantes ONGs que ayudan a la gente que no, o sea, que no se hacen. Esa, esa era una ONG. Sí, pero porque te ayudaban a vos, era porque a vos te habían corrido de un, no. Te dejaron sin trabajo de la noche a la mañana. Me dejaron sin trabajo, este, y prácticamente todas las personas que fueron, o sea, que llegaron ahí, fueron a, como hacerle causa al jefe. Y nosotros no alcanzamos, pero alcanzamos la ayuda de la ONG. Sí, pero vos cuando fueron todos los demás, no fuiste vos. No fui, no fui de la... Para hacerle causa, ajá. Así que por esa, por esa razón es que a Edwin le daban ese dinero. Y no tienen idea cómo nos ayudaba ese dinero. Sí. No tienen idea. Porque en ese tiempo estábamos, uff, súper mal. Este, íbamos a pedir comida a las iglesias también. También, ajá. A veces nos daban, a veces no nos quedaban. Nos rechazaron, ¿cuántas veces nos rechazaron? Como dos veces nos rechazaron en una iglesia. Porque íbamos a pedir comida a nosotros. No, fuera bueno que les hiciéramos un video propio recordando de la... Ay, no, tantas cosas que hubo pasado. Es duro, pues, tal vez les puede ayudar a la otra gente. Ajá. Y a saber si todavía ayudan en esa... Sí, en todas las cáritas. En esa ONG, donde yo iba, digo yo. A saber, mamá. Ah, en esta, donde yo iba. Ajá. A saber. A saber. Pero así, tantas cositas. No, me acordé justo ahorita. Me acordé justo ahorita, por eso empecé a grabar. Colino, ¿te gustó la película? Sí. ¿Bastante? ¿Bastante o poquito? Bastante. ¿Qué te gustó más de Kung Fu Panda? ¿Qué parte te gustó más? El de la piel. Es que esa partecita era la que había visto, ¿verdad? De la publicidad. Así que ya vamos para la casa, gente. Y este... No, yo no he dicho a dormir. No me grabé sin los lentes. No, no, vete a la ida. Este... Ay, se ha quedado. Sí, va. Sí. Pues sí, miren. Vamos para la casa. A mí no mucho me gustó. Yo voy a ser sincera. Pero a lo mejor las otras. No mucho me gustó. No sé, no sé. No me gustó mucho. Pero lo importante es que a Julián le haya gustado. Porque íbamos por él. Pero saben que venía hablando. Le decían que ir al cine se gasta bastante. Pero también porque uno quiere. Miren, les había dicho... Bueno, es que le grabó cuando yo estaba que llevaba fruta. Y él siempre fue a comprar. En el intervalo también. O sea, uno se tiene que medir. Uno se tiene que medir, de verdad. Y este hombre no se mide para nada. Es que cuando él ve el carrito, quiere, quiere, güey. Si está viendo la película, un su dulcito lo tiene que tener. Cuando él dice, ¿y vos también? ¿Por qué vos también compraste para vos? Ahí viene. Así que nada, gente. Le vamos a dejar este video. Dentro de mi niño lo pagota. Le vamos a dejar este video hasta por acá. Y no sé. ¿Qué más le iba a decir? Y hasta el próximo video. Gente, miren, a mí me cuesta. No sé, les suelecí a Edwin la otra vez. A mí últimamente me cuesta mucho, saben, grabar video. No sé por qué. De repente me quedo callada. De repente, o sea, me quedo pensando. Y así como muy, muy distraída. No sé por qué. Pero me cuesta. Así que nada. Ya vamos para la casa. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Chao.